El flamenco es lo que nos salva. Mi padre. Yo canto porque es el momento en el que me siento más yo, más libre. De buena rama. Es un espectáculo que homenaje a mi padre. Ser feliz. A mí me lo da todo y no me quita nada. Bueno, fue una actuación en Motril, en Granada, que me pasó de todo. De repente estaba cantando un fandango, me picó una abeja. Me picó una abeja y después me senté en la silla de Nea, tuve problemas con mi vestido, me agarré y de repente se me cayó la silla para atrás y me pasó de todo. O sea, fue un gracioso ese día. Salí viva, Darío. Sí, sí, salí viva, roja. Que soy muy tímida aunque no parezca. Fue muy gracioso, lo recuerdo siempre. ¡Oye! 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 ¡Gracias!